Buenas tardes amigos, vamos a conocer algunas plantas de montaña que las vamos a poder encontrar también en las zonas más bajas. Por ejemplo el plantago, más conocido por todos como llantén mayor, del que hemos hablado mucho. Y es que se llamaba plantago porque recuerda a la planta del pie. De hecho los nativos de Sudamérica, los también de Norteamérica, utilizaban mucho esta planta, por ejemplo, para esguinces, para torceduras, pues es una planta que machacada y aplicada por emplasto es antiinflamatoria, así como también ayuda a curar todo tipo de heridas, llagas e incluso picaduras de insectos. Hay incluso quien afirma que es capaz de curar las mordeduras de las serpientes y las víboras. Pero bueno, eso es más anecdótico. Lo mejor de todo es que las investigaciones científicas vienen a demostrar que el llantén es una planta clave en el tratamiento del cáncer, por lo menos si lo queremos hacer a nivel natural. Actúa poderosamente sobre las células cancerosas eliminándolas. De algún modo también es una planta antimicrobiana, antihistamínica para la alergia y sobre todo es una planta diurética que además es completamente comestible. Tenemos también en las altas montañas, aunque como digo, también las podemos encontrar en zonas más bajas, las populares plantas mágicas de la ruda. La ruda es una planta esotérica por excelencia y tiene muchas propiedades que por ejemplo nos sirven para estimular el proceso digestivo. El aparato digestivo se beneficia muchísimo, así como se eliminan todo tipo de parásitos y gusanos intestinales, pero siempre que tomemos en la dosis adecuada, puesto que la propia ruda por sí sola es venenosa. Así que las mujeres, por ejemplo, embarazadas tienen que tener cuidado porque puede incluso llegar a provocar el aborto. Es una planta que no obstante es un buen remedio para el dolor menstrual, pero sobre todo a nivel externo se utiliza o se utilizaba para combatir las alergias, la psoriasis y las enfermedades de la piel, pero siempre también en las dosis adecuadas porque de lo contrario puede provocar vejigas. Lo más importante de la ruda quizás diríamos que es la capacidad mágica que se le atribuye, ya sea que tengamos plantada una en nuestra casa, en nuestro jardín, o bien que quememos unos trozos de planta seca que de algún modo alejará a todas las malas energías del ambiente. Vamos a podernos encontrar, sobre todo al principio de la primavera, también en la montaña esta flor tan bonita y tan famosa. La popular flor del narciso, cuyos bulbos habitan las praderas de las altas montañas y hacen que aunque la planta se seque, llegado el invierno, permanezca viva bajo tierra y después brote como una especie de cebolla. Sus flores poseen propiedades febrífugas y antipiréticas. Ayudan a regular la temperatura corporal, así como también tiene un efecto antiespasmódico. Si nos dan, por ejemplo, calambres en los pies nos puede beneficiar, así como anticonvulsivo. Pero hay que tener cuidado y hay que tomarla en la dosis adecuada, pues no es una planta inocua. No podemos excedernos de la dosis indicada que tengamos que tomar cada día. Podemos encontrar la genciana también en las altas montañas, una flor que digamos es la reina de las montañas. Y la reina de las plantas medicinales, pues tiene un sabor intensamente amargo y por tanto activa muchísimo el aparato digestivo, es tónica, es aperitiva y se hace todo tipo de bebidas con ellas, como por ejemplo el bitter, el bitter cass o el vermouth. Son, digamos, remedios fabulosos para estimular el apetito, para estimular la digestión, si tenemos digestiones pesadas y lentas, e incluso para estimular el hígado por ese sabor tan amargo que posee. Se puede tomar en infusión, pero sobre todo la vamos a poder tomar en algún tipo de vino o alcohol macerado y con una pequeña cantidad antes de las comidas vamos a estimular todas nuestras digestiones. Pero es que además la genciana sirve como remedio antiinflamatorio, antiséptica, refrigerante, así como también palia los desórdenes musculares, perdón, estomacales. Y para acabar este vídeo vamos a hablar también de una conocida por todos como es la flor amarilla que vemos en la imagen. Es muy buena para los golpes, para las torceduras y para curar las heridas y la podemos encontrar en las montañas con el nombre de árnica. Esta florecita tan humilde pero tan abundante la podemos macerar en aceite y después pasarlo por o mezclarlo con un poco de aceite, por ejemplo de miel o de aceite de abeja y con esa cera pues va a adquirir una textura de pomada, de ungüento y lo vamos a aplicar cuando tengamos, como hemos dicho, algún golpe o torcedura o enfermedad en la piel que queramos curar. En cualquier caso, pues podríamos citar muchísimas plantas medicinales que crecen en las montañas, muy muy beneficiosas pero también hay que tener cuidado porque en las montañas se encuentran árboles tóxicos y venenosos como este que veis en la imagen, el popular árbol del tejo cuyas hojas, especialmente las semillas, pero incluso la madera son venenosas y pueden provocar la muerte. Sin embargo, tiene importantes también aplicaciones desde hace unos años para la quimioterapia para combatir el cáncer y la madera de tejo es una de las mejores para elaborar todo tipo de arcos de flechas siendo una de las maderas más preciadas y duras del planeta sin embargo son árboles que están en peligro de extinción y hoy día pues quedan muy pocos, la mayoría son muy pequeños y no podemos realmente utilizar esta madera porque su proceso de crecimiento es verdaderamente lento. Por último, pues para ir terminando este vídeo también hablaremos de una planta que es bastante venenosa que también crece en las altas montañas y que con sus flores tan bonitas y moradas también es un potente veneno y por tanto hemos de tener cuidado porque no todo el campo es orégano es una planta fanerógama de la familia de las ranunculaceae y como casi todas ellas, pues el aconitum napelus que es un nombre científico, es bastante venenoso incluso a veces simplemente por tocarlo. Bueno, igualmente vamos a citar la conocidísima ya por todos Artemisa que crece también o prolifera en las altas montañas normalmente le gusta las zonas húmedas como hierba de San Juan, que no confundir con el hipérico que también tiene ese nombre popular. Se emplea para combatir la retención de líquidos así como también facilitar las digestiones como la genciana puesto que tiene también un sabor amargo parecido a la genjo de hecho la genjo es un tipo de Artemisia a ver si pronto podemos hacer un vídeo en los próximos dos o tres días sobre tres o cuatro variedades de Artemisias y en cualquier caso esta planta es un aliado excepcional para combatir problemas como las bronquitis los constipados, las gripes, otros procesos virales incluso se ha utilizado o se utiliza en muchísimos países de África para combatir la malaria o mejor dicho para curarla. Igualmente, como le pasaba al yantén también esta planta ha sufrido numerosos estudios que han demostrado que es anticancerígena y ya por eso quizás la medicina tradicional china, oriental usaba esta planta desde la más remota antigüedad y hoy día pues la famosa mosibustión contiene en esos conitos nada menos que la Artemisa seca que por cierto es muy muy aromática, ya lo sabéis. Igualmente por ese sabor amargo estimula el funcionamiento del hígado así como la función de los riñones. Es una super planta podríamos decir de la Artemisa que viene su nombre en honor a la diosa Artemisia diosa de la caza y de la naturaleza y es una planta que combate también las infecciones elimina los parásitos ya que sus poderosos componentes que la hacen tan amarga son verdaderamente mortales para los gusanitos que podamos tener en el intestino ayuda a aliviar los cólicos incluso alivia los vértigos y los mareos. Más por si fuera poco de todo esto también la Artemisia se le confiere en propiedades alteradoras de la conciencia diciendo que es una planta que nos ayudará a despertar en el mundo de los sueños a tener experiencias de lo que se llaman sueños lúcidos o viajes astrales. Y nada más amigos con este paseo de plantas especialmente prolíficas en las montañas nos despedimos hasta un siguiente vídeo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!